Mi madre, Manuela De corazón tan alegre que no le cabe la pena Su risa supera al color de la primavera Mi madre, Manuela Con su mandir de luna Ese olor de azade Que en su cuerpo siempre llega Manuela es a mi madre Depende bondad, ternura, sentimiento, amor, dulzura, comprensión Armada de valentía Tan generosa, buena y cariñosa Mi noche y mi día La luz que me guía Tan guapa, alegante y trante Como ella ninguna, no le ponía a ver Manuela, mi madre, mi compañera La que un día me trajo el mundo Siempre la tendrá mi vara Se me alegra el día Y cuando me canta mi madre Ay, mi madre, mi alma Me canta por hoy Ay, madre, dame el beso Que me sabe Ay, el blanco es lindo Ay, madre, dame el beso Que me sabe Ay, el blanco es lindo Mi madre, dame el beso Que me sabe Ay, el blanco es lindo Y yo romé Ay, el blanco es lindo Ay, ay, manuela Su risa supera Al color de la primavera Ay, mi madre Su risa supera Al color de la primavera Mi madre Mi madre, ay, manuela Con su mentir de luna De ese olor de azar Que en su cuerpo siempre lleva Manuel, esa mi madre Sonina deань Su risa supera Decida de la primavera Enseñara Chafa supera Edna Al color de la Wallians Ese cl grant